¡Bienvenidos sean todos a Twitch Rivals! El segundo día, el día de la final. El equipo de HolaSilver y SugarWitcho, ambos partidos, ambas series, al mejor de tres. Así que daba la tabla para el día de hoy, así se resumía el día de ayer. HolaSilver, seis victorias, cero derrotas, seis puntos en total. Claro, favoritos. ¿Ya se sienten más preparados? ¿Ya sienten que están más listos para esta batalla? Estábamos hablando el equipo antes de la entrevista y estábamos diciendo como el día de ayer, estábamos nerviosos. Pero hoy estamos emocionados. Tenemos ganas de dar una buena partida y nosotros al menos de este lado estamos buscando quitarle. Es invicto al equipo de Silver. ¿Tuvieron chance de ver las partidas? ¿Quizás de practicar un poquito más en flex o algo por el estilo? O sea, ¿se pudieron preparar en esas horas que hubo de ayer a hoy para esta final o que salga lo que salga? Pues yo estoy 100% seguro de que obviamente ambos queremos el primer lugar. Y no hay duda en mi mente de que SugarWitcho fue súper diligente con checar todo lo que podía de nuestras estrategias y nosotros también de las sellas. Entonces queremos darles un show, es lo único que queremos. Creo que ahorita ya más que querer buscar ese premio, queremos buscar que sean buenas partidas, que sea una buena final y que sea algo disfrutable de narrar y de ver y de jugar también. Primera emboscada del partido de la mano del Pilar de Mugre. Que se queda la primera sangre, Dani Saida. Hablábamos que en la botlane no había wards, Sky Shop. No, no había sentinelas. Tampoco es que va por la E de la Ash Level 2 para tratar de checar dónde está el junglero, de ofrecerle un poquito de información a sus compañeros. Cuidado aquí. Pusieron más en aprietos a este team de Lola Silver que sigue invicto, oficialmente invicto. Hasta el momento se llevaron ayer seis victorias, me parece. 6-0 terminan. Cuidado que están disputando ahora el heraldo. No lo pudo asegurar el tránsito. Llega Giro desnudo desde el carril central. Van a buscar la baja contra quien? Contra el tránsito. El 3 contra 1, 4 contra 1, 5 contra 1. Todos contra el tránsito. Se escapa o no se escapa. El cono explosivo. No le alcanza el rango para zafarse del embate. Lo van a iniciar, pero está enterado, ¿no? El equipo de Juberhuicho. O no lo saben, ¿no? Nada más estaban ahí merodeando. No, creo que no van a competirlo. Tiene ganas, ¿no? De utilizar esa definitiva. Y aquí, cuidado con la Zoe que la turden. Cuidado que puede haber destello. A ver, se lo lleva. Sí, señor. Con la definitiva. Lo jalaron. Se escapa. No se escapa. Le dicen que no. Nos van a matar a ese Skarner. También se da la vuelta para pelear. Último garrotazo. Y se lleva. Pero esto no se detiene aquí. Llegó también el Bronco. Llegó todo el mundo. La flecha increíble. Sí, no, Huicho. Es el Zion de la top lane de a dos. Lo intentaban buscar. No lo encontraron. Danny Sainz queda mal parado. David enojado por lo anterior. Destello defensivo para saltar el knock-up que ofrecía el Zion. Destello defensivo del Zion. Ahora para aguantar un poco porque lo estaban acribillando. Intenta ganar terreno la escuadra de la Silver. Y David ya sin recursos. Sigue siendo la línea frontal. Alguien que lo releve. Alguien que le haga la segunda. Que se ponga el equipo al hombro. Es Cujiro. Se manda para adelante. Y asegura la baja. ¿Sobre quién? Sobre ese trándel. Confirma la segunda. También se da vuelta. Le revienta la cabeza al Bronco. Dos por cero a favor de la escuadra de la Silver. Y David sigue en pie. Ok, si la ves David, yo tengo cuando ya puedo entrar. Sí, sí, sí. Yo ya voy por allá. Hay heraldo disponible. Hay todo disponible. Pero la pelea va a ser acá. El Echo, el Echo. Triple aturdimiento para Cujiro. Pónganse en fin a que los fusilo. Uno por uno. Doble baja por ahora. ¿Qué pasó ahí? Se durmieron en los laureles. Querían tirar la torre. Y salió completamente mal el tiro por la culata. Exterminio. No mames. Qué buena. Teamfighter, amigo. Let's fucking go. Ese ulti de Echo. Con la W. Con mi ulti. Oh my god. Perdón. Perdón la oportunidad de empezar a corregirlo. Pero cuidado. Hace una pelea en el sector del río. Destello defensivo. Destello ofensivo. Ahora sigue ese Nitsu aturdido. Buen aturdimiento sobre ese muchacho. Sobre ese trándel. Nada para hacer Cujiro. Es el amo. 7-1-4. Proto cinturón. Y más construcción para el Echo que está indomable. Sky Shock. David y los Minions. David y los Minions. Ahí está. Lo peinó. Le hizo un nuevo corte de pelas con el tiro certero. Le quedó el Hopo para atrás. David para la base. No, no. Siento que esa selección de Gangplank, hablábamos mucho de la Zoe, que no conecta a las estrellas, te digo. O sea, es muy difícil ver que empiece a repartir algo de daño con la Zoe si no lo tienes completamente masterizado. Cuidado que se arma la pelea. Vamos a ver aquí, ¿no? Simplemente están corriendo. Cuidado con esto. Uy, se hizo para atrás. Definitiva de parte de la Lulú para salvarle las papas del fuego. David llega caliente. Llega enojado. Levantamiento que conecta con tres. Conecta con tres. A ver la continuación. El Polo Wap, ¿dónde está? Claro que sí. Aparece Cujiro. Legendario el Echo. La flecha de la Haya y todo el castigo. Uno más. No le alcanza la gasolina. Se queda corto. Se queda a mitad de camino y el Trández le dice que no. La pelea continúa. Después de un uno por uno, entre la grado 1 y grado 2 del carril central, se metían de más. Los chicos de la Silver tienen la ventaja, pero capaz no tanto todavía. Llega la teleportación. Tiro certero. Se abre muy bien Zenitsu. Lo logra esquivar. Y ahora llega el Gangplank. Qué enojado. Caliente. Tiene definitiva. No. Unos segundos en tiempo de refresco. Se retira sana y salva la escuadra. Hola, Silver. Hasta que aparece el Pilar de Mugre de parte de Dani Stile. Se le dan vuelta. Lo trae para acá el Skarner. David queda complicado. Lo van a eliminar. Claro que sí. Modo zombie para el Zion. ¿A quién va a correr? Al Gangplank. Doblete de Cujiro. ¿Quiere el triple? Que lo consigue. Claro que sí. ¿Cuánto va ese eco? Párenlo. Alguien que le haga algo. Alguien que, no sé, lo frene de alguna forma porque está completamente intratable. Ahora sí. Claro. Se acabó. Finalmente Frank Cuesta consigue la baja. Y ya veremos si le alcanza el daño. El problema es que tiene que lidiar contra un eco que te aparece dos veces. Hay que matarlo prácticamente dos veces. El Zion que también revive, colabora, inicia, aturde, hace de todo. Intercambian dragón por varón. Nos ve. Se van a llevar este varón. Ojo que ya tienen visión y el varón todavía no cae. Podría pasar algo especial aquí. A ver cómo se da esta pelea. Rough 4-20 complicado porque Cujiro se le tira encima. Ojo que castiga. También tiene para repartir. Pero el varón ha sido asegurado. Y le cede el espacio a la escuadra de Sugar Witcho para tirar la grado 1 del carril superior. Empiezan las rotaciones. Sky Shock se va a armar en cualquier momento. David se quedó de más. Se quedó de curioso. Llega Zenith Supero tarde. A ver si tira definitiva. ¿A quién agarra? Ahí, ahí, ahí al tránsito. Pero mira el daño del Ash. Mira el daño del Ash. Llega completamente a violentar el Ash. Un par de flechitas para el lobby. Ya se acercan hacia el carril central. Buscarán bajar esta torreta. Se acerca el más fuerte de todos. Tiene mejor azul. Mientras tanto, el Brom en problemas. ¡Oh! Teledirigida entre los ojos. Se pone la flecha de ese Brom. Se terminen de sacar objetos del resto del equipo. Y que no todo dependa del eco. Cuidado acá el Skarner. Un Keren en problemas. Más Skarner con su definitiva la arrastra lejos de la torre. Y la entrega. Mandeja de plata al aturdimiento. Casi conecta contra Ruff. 4-20. Lo leyó. Lo olfateó. Se lo vio. Algo sabía. Y va ese levantamiento. Y la típica, ¿no? La Ash sola por el mapa en este momento. Ojo. 3 contra 2. A ver qué pueden hacer definitiva del eco. Porque se nos iba Narnia. Continúa la pelea. Todo el daño sobre el Dunnyside. Pero el Skarner quedaba regalado. Muy adelantado. Muy aislado el resto de su equipo. Destello defensivo de la Lulu. Le cae en la cara. Frank Cuesta le cae al lado al Ezreal. Que sin querer la mata a la Lulu de pasada. Teleportación. Mi planeta me necesita. Me voy de acá. Y aprovecho. Si es el inferior. La reacción. La velocidad para pensar de este muchacho. No entiendo cómo no es matemático. No entiendo cómo no es un físico cuántico. Lo rápido que pensó. Se escapa y aporta a la vez. Pero también queda complicado. Caillo clase en el sanguchito. Van a eliminar el Zion. Hasta acá llegaste campeón. Adiós, maquero. Sí. Pero Team Juver Witch no está afuera. Sí. No está para nada afuera. Y falta que active la Zoe todavía. Falta que empiece a traer un poco más de daño. Y ahí se puede emparejar más la cosa aún. Pero cuidado. Zenitsu va a ejecutar su definitiva. Kuchiro ignora a Dani Zay. Y se le tira encima directamente a Frank Cuesta. Ahora sí. Se dan vuelta. Y terminan lo que empezaron. Matándose tran. Del cuidado con Zenitsu. Que queda bastante rezagado. Kuchiro quiere dar cara. Quiere mandarse para adelante. Pero es muy peligroso. Está bajito de vida. Y tiene definitiva. Sí, tiene todavía para utilizarla. Así que puede hacer la carnada en cualquier momento. David. La pelea se traslada sobre el carril central. Y Kuchiro. Que quiere más. Quiere sangre. Pero se puede haber comprometido. Tiene definitiva. Va a buscar la play. A ver qué hace. En cualquier momento puede llegar a outear. No. Sabe que queda comprometido. Está sobre la Zoe. Sobre la Zoe. Pero responde rápidamente Funkel. Con el reloj de arena de Sony. Ascroa el cronómetro. Y le dice. ¿Dónde te metiste campeón? Por favor. Respeta manito. Lo mandan para la base. Pero era una distracción. Era la mascarada. Skyshot. El equipo de la Silver. Va a terminar el varón. Con ese reloj de arena. O no. Era todavía el relojcito. Entonces. Cuidado. Cuidado aquí. ¿Qué va a pasar? Cuidado con Danny Sight. Se mete de más en la jungla. Que hacía solo ahí. No estaba solo. Pero su equipo estaba un tanto lejos. En esta situación. El Brown queda regalado. Ahora sí. Intenta castigar Funkel desde lejos. El Saiu. En la primera línea de ataque. De la jugada de la Silver. Termina de caer. El Brown es quien lo ejecuta. Y ojo con Lash. Ojo con Lash. Está libre. Castigando. Tuki. 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 Nada para hacer doblete. Le ponen el freno de mano. Finalmente la elimina. Les real. Le dice hasta acá. Llegaste campeón. Aunque ahora aparece Papá Lobo. Aparece Cuchiro. Y sale Chancleta en mano. Correteando los 1x1 por el mapa. Sí. Pero ojo con Lash también. Ojo con Lash de Silver. Ayer lo hizo muy bien. Con distintos campeones. Creo que no lo vimos jugar a Ash. Pero sí lo íbamos a jugar a Esreal. Y lo íbamos a jugar a otras selecciones. Con las cuales lo hizo muy bien. Y ojo con Dani Zay. Que queda medio aislado en el carril central. Lo va a agarrar el Skarner. A ver si usa la definitiva. Ahí está. La ejecuta finalmente. Y lo entrega en bandeja de plata. Zenitsu. Se queda a la baja. El mismo Skarner. Sacándole todo el provecho. Todo el jugo a su definitiva. Mirá. Yo no voy a pelear. Voy a intentar. Mirá. Ahí va. Ahí va. Calma. 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 No te comas en todo mal. Ya. Le gasté muchas ultis. Estuvo muy bien. Gastaron todas las ultis. Buenísimas. El cambio de definitiva. Si esa ulti de Gangplank. Que no van a tener. En la pelea que está a punto de explotar. En la fosa del varón. Se manda para adelante David. Triple levantamiento. Aparece el Skarner de costado. Externuación instantánea. Ese Gangplank carry importantísimo. Que no va a tener. Levanta el escudo para el otro lado. Le da la espalda. Si no veo no pasa. Si no veo no está pasando. Dice ese Braum. Se va de espalditas de sus rivales. Pero no le importa nada. El equipo de la Silver busca castigar David en coma 4. Pero en pie todavía. A ver si logran asegurar el varón. No lo fulen. Le escupe a David y lo mata. Cuidado ahí. Ya tienen todo lo que buscaban. Al menos los muchachos del equipo de el Ola Silver. A ver si se arma aquí. Pero no se divide. No. Simplemente es ir todos por mid. Y a ver si aquí sale. Fuerza bruta para la escuadra de Ola Silver. Todos por medio. Todos con varón. La torre que queda en coma. No. Ahí está. El cañón. Le pega el último tiro y consigue la baja. Me gustaría que se abran un poquito. Que se separen. Que vayan a empujar las sidelines. Por ahí está. Les Karner se manda para adelante. Y les entrega el Braum. Me mandeja de plata. Adiós bigotudo. Nada para hacer. Acribillado contra todos. Quiere más. La escuadra de Ola Silver. El inhibidor es el próximo objetivo. Y parece que van a seguir presionando. El estallo ofensivo de parte de David. A quien buscaba era Funkel. Me parece que intentaba agarrarla con esa Zoe. Pero no alcanzó el rango. Se escapaba la Zoe nomás. Kujiro se manda para adelante. Deleteada. Dos golpecitos. Siamimir de parte de ese eco que está alimentadísimo. Segundo inhibidor para la escuadra de Ola Silver. Que los cinco integrantes se encuentran vivos. Cinco contra tres. Ojo, igual con las barras de vida están un poquito bajas. ¿Qué hacen? Me parece que se retiran. Así que te ponen contra las cuerdas. Si uno no está extremadamente fino. Ahora sí, se viene el posible embate final. Sobre la torre de grado tres del carril superior. Definitiva de la LUL. Utiliza sobre ese Siam para no imaginamiento. Kujiro aprovecha. Se mete por los recovecos de la base del equipo de Sugar Witch. Y empieza a castigar. Definitiva que lo desaparece ese Gunplank. ¿Qué pasó ahí? Todo el daño violentado del eco del carril central. Está el Kujiro. Y el equipo al hombro. Te ha rido. Cantalo, Skysh. Cantalo. GG. Para Tim. El Ola Silver. Ahí está. Se lo llevan otra vez invicto. Siguen esos muchachos. Siete juegos. Alí lo han ganado. Nadie les puede ganar. Pero este equipo de Sugar Witch. Hay que decirlo. Es el que ha estado más cerca. Es el que más trabajo le cuesta. A este equipo de Ola Silver. Para vencer. Un gran espectáculo de hecho. Pero bueno. Vamos a continuar con las partidas. Este puede ser el match point. Para decidir quién será el primer lugar. Así que. Mucho ojo. Y mucha suerte a los dos equipos. Vamos directamente a la partida. Gracias Seritra. Se viene el posible último partido. Y Dani Said. Que no pasan ni 30 segundos. Skyshot que ya tuvo que apretar la F. ¿Qué pasa acá? No. Viene la invasión. Y no es la de Vegan Fashion. Venían a buscar aquí el azul. Directamente es lo que te decía. Que tal vez deberían de hacerle esto al Kartus. Pero al contrario. El Juger Huicho. Uy. Cuidado con esto. Tiene un poquito de daño aquí la Diana. Ignición y todo. A ver. Nada más. Le liberaba la ignición. Está aquí descartando. Pero llega Giro. Destello ofensivo. La va a correr. La va a correr. Tuki Tuki. No le alcanza el daño. Llega el Mega Nardos del carril superior. No. Me pone un poquito. Primera sangre para Kujiro. Que el rival te pega un golpecito. Te aparece la R del Kartus en la cara. Te manda para Narnia Tristana de Silva. Que se manda para adelante. Destello ofensivo aparte de Seritzu. Fue en su pared. Y termina consiguiendo. Asegurando. Confirmando la baja. Sobre el soporte. De la escuadra de Schubert Huicho. Destello bien utilizado. Y asegurado. Matar incluso ese Lucian. Si se puede. Hacer algo. Responder con alguna emboscada. Pero viene otra vez el Kartus. Y la carnada. Cómo cayeron en la trampa. Cayeron de lleno. Entraron completamente. Skyjoke esa de Lulu. Se puso golosa. Pecó de ingenua. La estaban esperando el arbusto. Las cosas se le empiezan a complicar. No encuentran por dónde. Bien el Rakan. Cuidado. Destello. Y no pasa nada. Kartus en el ulti. No creo que vaya a ser suficiente. Destello. Y el Silver. Se avivó. Y se durmió hasta la Lulu. Se quedó ahí. Nada más viendo. No pudo hacer nada para frenar ese asesinato. Se empieza a descontrolar el partido a favor de la escuadra. Doe la Silver. La botlane encendidísima. Para terminar el trato en el carril inferior. Conseguir la baja. Y ojo. Porque la Diana conecta a la Cuba. A ver si se abandona. El Rakan haciendo de stopper. Se planta por el equipo. Se manda para adelante. Y el Kartus asegura la baja. Sigue tres contra dos. Debajo de la torre. Pero ojo. Porque aparece Funkel con la Ari. Intenta hacer la play. Le salta a Silver en la cara. Consigue la baja sobre el Rakan. Pero queda regalada. Intercambio finalmente. Aparece también el Lucian de Cushiro. Consigue una baja más. Y el marcador. Como siempre. En algún momento tiene que pasar. Siete a uno. Ya están buscando tocar también la torreta de la parte superior del mapa. Agarran en tránsito el Kartus. Cuidado. Otra paranoia de parte de David. Intentaba colapsar junto a su jungla. El Requiem canalizado de parte del Kartus. No le hace tanto daño al NAR. A ver si consigue la baja. Ahí está. Se lleva finalmente el shutdown. Sobre el jungla de la escuadra. Ahora sí. Pero la pelea continúa con Dani Zay comprometido. Entregado. Regalado. Frank cuesta que se la saborea. Se la olfatea. El destello. ¡Ay! Lo definitivo de ambos. Y asegura finalmente el shutdown. Sobre la tristana. Cuidado con Frank. Que despierta esa caixa. El carril superior que se arma la pelea. Nomás el Mega NAR a punto de ser ejecutado. No conecta el piedrazo. Y aparece Cuchiro. Apareció papá desde el carril central. Sacrificio rock and roll. Dice Lucian. Consigue la baja sobre el NAR. Y se arma en el sector del dragón. Tres contra dos. A favor de la escuadra de la silva. Aparece la luna. Se involucra el soporte que lo llega a salvar. Requiem. De parte del kartus. No alcanza el daño. Se manda. El soporte. Se manda el Rakan. Se mete en la boca del lobo. Y paga el precio de su intromisión. Pero la pelea continúa. Uno para Lucian. Uno para la tristana. La pone contra la pared a la diera. Y la empieza a castigar. Asesinato doble para Lucian. Y asesinato doble para la tristana. Exterminio para la silver. 15 a 4 el marcador. Hay unos 6.000 de oro de ventaja para la escuadra de la silver. Lo cual es más que relevante. Para Noyer en el carril superior se siente confiado. Se siente fresco. Se siente bien en el señor David. Y se siente acompañado también. Porque le cae toda la banda sobre el carril superior. Sabiendo inclusive que tienen un partido de margen de error. Que pueden perder un game. Están súper, súper agresivos. Al punto de que silver salta a través de la pared. Y mira como desaparecieron a esa Lulu. Que me golpeó. Que me mató. Dice desde el cielo la pequeñita Jordan. Porque desaparecieron. Abri en salud de ojos el kartus. Que se manda de más. Pero el Requiem. Si me voy. Te venís conmigo Funkel. 20 a 5 el marcador. Y ahora tienen ya control del varón. Se empieza a acercar por ahí el NAR. Quiere teleportar. Cuidado abajo. Va a ser efectiva su teleportación sobre la botla. Y no va a buscar a David. Está enojado. Está caliente. A ver si lo puede conseguir. Se transforma en mega NAR. Lo aturde contra la pared. Duro contra el muro. Pero el miedo espectacular. Vienta y miedo de David. Inclusive se pone el piso negro para correr más rápido. Pero me parece que lo van a deviviar. Paranoia. No lo ven. Se da vuelta. Quiero la cintura. Recalcula el GPS. ¿Qué hiciste David? La jugó el Veigar. Lezal. Lezal. Se dio vuelta. Pero el balón. A ver qué pasa. Lo asegura. Cartus finalmente la diana. Se termina muriendo. NT, bro. Buen intento. La bomba. No te la creo. Cronómetro para aguantar. Se hace estatua. Me quedo dura. Me termino escapando. O no. Porque aparece el sacrificio de parte de Cujiro. Tienen una composición extremadamente agresiva. Y agresiva es la forma en la cual jugaron. Cuidado. Porque sigue la paranoia. También el requiem de parte del Doctor. Y la combinación que dicta la composición. Que han elegido en selecciones y bloqueo. Para Noia Requiem. Y para la casa. Empieza a correr la Tristana. Un jugueto triple para Lucian. Se viene el exterminio nuevamente. ¿Dónde está Funkel? Sosteneme la cerveza que la busco por toda la grita del invocador. Dame ese exterminio. 26 a 6 el marcador. La escuadra de la Silver. Con destellos. Con saltos, cohete y con todo. Además la Tristana se manda para adelante. Y ahora están en la base. Diría que es cuestión de juntarse de la mano por la topla. Impresionado. Y no me la cuentes. No me la cuentes. Le cancelaron el back. Ay, ay, ay. ¿Para qué? Para Noia todo. Inclusive quiere sacar. Quiere el K de Ajo, muchacho. Mira cómo batalla por aquí. La Ari, ¿no? Para bajar ya esos supersúbditos. Es casi imposible. Y es la única que está buscando bajar. Ay, Kushiro. ¿Qué pasó con esa Lulu? Yuger Huicho lo dejaron hasta sin sombrero. Y ahora le van a caer a Danny Sae también en la zona superior del mapa. Qué difícil lo de Lola Silver. Sí, ya como que los agarras fragmentados, ¿no? Los chicos de Schubert como que ni siquiera logran estar todos juntos para tener una posibilidad, una chance de plantarse, de buscar alguna combinación legendaria que los pueda sacar de este infierno. Pero Danny Sae queda acrimillado por toda la fuerza imparable de la escuadra Dola Silver que se quiere consagrar campeón del Twitch Rivals de Latinoamérica Norte. Linda provocación de parte de Funkele y todo el daño en ráfaga de parte del equipo de Sugarhuicho a correr por mi vida. ¿Qué pasó ahí? Uf, le gasté curar y todo, ¿eh? Dos bounties. Tres bounties. ¿Uy, la ulti? ¡Ah, perro! ¡Perro desgraciado! ¡El cenizo! ¡Alóquece, Danny! ¡Sí, estoy yendo! ¿Ya para cuándo, eh? Veamos, tengo otra bestia. Exterminio nuevamente a favor de la escuadra Dola Silver. A ver si David cierra el juego. Va a buscar la primera torre del nexo. Reaparece Danny Sae. Se le va a plantar. Busca el uno contra uno. Los Minions ayudando al Nocturne. La torre siendo castigada y Danny Sae intentando sacar a su equipo del fondo del agua. Se me ahogan los chicos del equipo de Sugarhuicho. Exterminio oficial ahora sí. Llegan las teleportaciones, pero poco a poco empiezan a reaparecer. Esto es el campeonato para la escuadra Dola Silver. Se acaba el partido, se acaba el Twitch Rivals, se acaba el nexo. Y ahora es cuando te pido. ¡Papá! 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 Silver, $1,200 para Silver, $1,200 para David, $1,200 para Fushiro, $1,200 para Zenitsu y Ceviche. También se lleva sus $1,200 dólares. Este es el premio, $15,000 dólares se repartieron entre los cuatro equipos, $6,000 para el primer lugar. Y bueno, lamentablemente para Juger pues no se pudo hacer, pero igual se llevan sus $4,000 dólares. La verdad es que sí, muchas felicidades a los ganadores, estuvo increíble esta partida. Ahora vamos con una entrevista con los ganadores, por supuesto que sí. ¡Hola muchachos! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy emocionado. ¡Contentísimo! Es que ¡oh! ¡Jugó muy bien mi team! ¡Chacal 2! No, no hay mucho que contar, o sea, mi equipo nada más... Honestamente, no queríamos ir a tres juegos y teníamos un plan muy sólido para lograr ganar pronto. Y el primer juego, evidentemente, nos costó mucho más que el segundo. Y sentimos que el Team Juger estaba como que dudoso de sí mismo en el segundo juego, no sé por qué razón. Y caían por muchos veiteos obvios que estábamos haciendo. Y nos estábamos riendo, disfrutamos mucho el segundo juego, pero él está todos contentos al final. Entonces, fue un muy buen rival, la verdad. Fue un muy buen team y también le doy un aplauso a ellos. En la primera partida estuvo más cerrado, ¿no? Fue un juego muy, muy difícil. ¿Perdieron ahí en algún momento la cordura? ¿Estuvieron tranquilos? ¿Cómo se la pasaron en ese primer jueguito en donde casi se les va de las manos? No, al principio del primer juego tuvimos que ponernos serios y platicar. Así que, ok, tranquilos, tranquilos. Porque estábamos dudando el uno y el otro de las plays que estábamos haciendo. Porque, pues, evidentemente no estaban resultando y estaban causando mucha discordia entre nosotros. Hasta que ya les dije, ok, tranquilos. Ayer ganamos todas porque confiamos plenamente en nuestras llamadas, en nuestras calls. Y una vez que recuperamos esa confianza fue que ya volvimos a tener las riendas del juego y pudimos ganarlo después de eso. Silver, ¿cómo estás? Te hablan Ofe. Primero, felicidades. La rompieron. Invicto se van. 8 a 0 en el marcador. Unos verdaderos cracks tan derecho para la LLA. Te diría una cosa increíble. En el draft del segundo juego, una vez ya después de pasar ese primer episodio y un partido trabado, arrancan las selecciones con un Nocturne y con un Carthus. ¿Venían a dueto estas selecciones? ¿Era una composición prevista de antes o fue algo que salió en el momento? Porque se sentía como que querían jugar algo distinto, algo completamente agresivo al segundo game. Ya teníamos esa composición planeada. El primer juego nos manejaron a Yone y Yone era parte de esa composición. Pero como Zenitsu no tenía todos los campeones, no pudo piquearnos. No podíamos intercambiar campeones entre nosotros. Entonces, queríamos elegir a la Shaya Rakan al principio. Pero no pudimos porque no lo tenía Zenitsu y al final terminaron baneando a la Shaya. Que estuvo bien porque jugué a Tristana quedaba mucho con el equipo. Pero la composición entera era Nocturne Top con Carthus Jungla. El mida estaba abierto a posflexear. Si necesitábamos ese con el Yone, daño con el Lucian. Y la voz de la Shaya Rakan para tener una teamfight muy poderosa. Entonces, todo fue planeado. Pero era de acuerdo a los vans que el equipo enemigo nos tiraba. Me encanta el nivel de TryHard con toda la compreparada. Sí, totalmente. Silver, yo no quiero preguntar mucho del TryHard. Quiero saber más bien qué vas a hacer con ese billete, Silver. Debes estar contento por haber ganado el premio también. ¿Cómo te caen 1.200 dolaritos ahorita? Mira, si le preguntas a mi novia, va a decir que quiere comprar una sala. Entonces, voy a decir que compro una sala, pero voy a... Que se ponga a jugar League of Legends, ¿no? Que se ponga a jugar League of Legends. Que ella juega el Ty en lo de World Rift ahorita. Ah, sí. Algo que tu equipo quiera que dijera. Saludos, etc. Este tiempo es completamente tuyo. Aprovechalo. Eres el ganador de Twitch Rivals de League of Legends. Disfrútalo. Yo creo que mi team me funaría si no dijera lo siguiente. ¡Cachín! ¡Let's go! Muy bien, suena, muy bien. Bueno, ahí está Silver. Síganlo en su canal, Lola Silver, ahí en Twitch. Vayan a seguirlo para que conozcan sus streams y todo lo demás. Así que te felicitamos, Silver. Muchas gracias. No solamente a mí, también al team. Invictos, aparte. Invictos, sí, sí, sí. También, por eso te digo, no solamente fui yo. También el Ceviche, el David, el Zenitsu y el Kushiro. También vayan a seguirlo si pueden, por favor, porque son unos absolutos cracks. ¿Cómo, amigo? Hola, dime. Una paja y a dormir. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.